Diego Merlinos para la mesa deportiva, impacto deportivo, bueno, sumándote a las prácticas acá estilo Nau Pinao, contamos un poco las sensaciones. Y yo hace un año estoy jugando el padel y empecé a averiguar dónde voy a tomar clases porque yo soy de Córdoba y trabajo acá, y me recomendaron a Nau, la verdad que empecé a creer lo que mejore, es otro deporte, disfruto el doble. Lindo, ¿no? Sí, lindo. Aparte haces amigo, es lo importante también. Sí, siempre me invitan a jugar los sábados, todos, para los niños, para los niños. Muy bueno. Diego, ¿exigente el profe, Nahuel? Me hace correr, sabe que no estoy bien físicamente y me hace correr por todos lados. Termino muy cansado, pero sí, me encantan las clases. ¿Se tiene más en cuenta la parte técnico o le estás metiendo también lo físico con el profe, con el preparador físico? No, no, no solamente una vez por semana, pero le meto mucho lo técnico, más que todo. Todo hago otros, hay aparte, el fútbol, todo, entonces, todo hace físico, ni gimnasio, ni por fuera, pero le meto mucho lo técnico. ¿La organización de estilo Nau Pinao, cómo la ves? Nah, un lujo. Todos los domingos nos manda un mensaje y él ya tiene todo organizado. Así que, nunca hubo un doble. ¿Ya metió torneo, sí? Yo todavía no. Ah, todavía no. Todavía no. Yo jugando, juego en Córdoba, un torneo, pero organizó entre amigos. Claro. Qué grande, ya lo que juego. Y el día 2021 en Circuito Serrano meter, por supuesto, ¿no? Sí, sí, ahí es lindo. Que me inviten. ¿Pareja con? ¿O no se sabe todavía? No, tengo una pareja cometida en Córdoba, con el que juego, que es tío, pero todavía nunca vino para acá. Jugamos mucho atrás, ¿no? Pues yo vivo en Córdoba. ¿Qué representa, qué significa el padel para vos en la actualidad, en tu vida? En la actualidad, en la pandemia, fue básicamente mi cala tierra. O sea, no podía hacer nada, ningún otro deporte. Empecé a jugar el padel y me levantaba y jugaba el padel. Bien. Y la idea es ir subiendo categorías en el torneo y ir buscando continuidad de juego. Sí, la idea es ir metiéndole y seguir jugando, jugar algún torneo. ¿El nivel de Carlos Paz lo ves bueno comparado con Córdoba? Sí, acuerdo con los chicos que entreno, lo guardo bastante bien. Muy bueno. Bien. Animal, agradecerte por la nota. Cerrando, ¿algún saludo especial para alguien? Ah, qué bien. Para aquí, en la familia. Y amigos también. Gracias, bestia. Muchísimas gracias.